La verdad que hoy fue un partido bastante duro, Pérez vino a jugar, anotaron un gol muy tempranero que condicionó el partido, pero nosotros reaccionamos y nos llevamos el empate, la verdad que nos da tranquilidad porque aseguramos el segundo lugar y tenemos la ventaja deportiva que vamos a cerrar acá y ya pues vamos a enfrentar a Heredia, ya estamos pensando en eso, sabemos de que es un equipo muy duro, pero bueno, la liga ha demostrado que tiene capacidad y ojalá pues el sábado o el domingo, no estoy seguro cuándo se va a jugar, lo podamos hacer bien. Heredia tiene cuatro amarillas, ¿se va a cuidar en la ida o lo va a jugar sin pensar? No, vamos a jugar como jugamos hoy, tranquilos, la verdad que hoy no tuve ningún problema con nadie ni con el árbitro, entonces vamos a tratar de estar tranquilos, pero igual siempre vamos a meter como lo hemos hecho y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.